Como ya estábamos antes, hace unas semanas yo escuchaba al presidente que estábamos haciendo cosas útiles y no puedo estar más de acuerdo. Somos un gobierno unido, fuerte y estable. No me voy a cansar de decirlo. Las coaliciones, eso no es algo que yo diga como cuestión novedosa, son difíciles, pero creo que lo estamos gestionando bien. Y lo más importante es que estamos haciendo cosas útiles para los ciudadanos y las empresas de Castilla y León. Hoy es una buena muestra. Estamos aquí para promocionar los productos, para darles visibilidad, para comunicarlos mejor y que el producto de Castilla y León llegue cada vez más lejos. ¿Ha respondido? Por nuestra parte nunca he llegado a estar en peligro del gobierno de Castilla y León. Siempre hemos tenido claro que queríamos seguir. Hemos aprobado unos presupuestos para el ejercicio 23 que nos consolidan como la región que más protege socialmente a los que más lo necesitan, con un 80% para sanidad, educación y servicios sociales. Y creemos que no, no está en peligro. Por supuesto, no por nuestra parte.